¿Por qué me critican? ¿Por qué me critican? Si yo vivo a mi manera Si a nadie le pido Si a nadie le debo Y con mi dinero veo Y a mí que me importa Lo que tú haces Porque a mí me importa Mi modo de vivir ¿Por qué me critican? ¿Por qué me critican? Si yo vivo a mi manera Vivo a mi manera Vivo a mi manera Aunque el mundo me critique Yo sigo a mi jeva Vivo a mi manera Cuando me da la gana Le pongo un trago a cualquiera Vivo a mi manera Porque así estoy, así estoy, así estoy Y a mi manera Vivo a mi manera Y no respeto a nadie Para que nadie me deba Vivo a mi manera Aunque el mundo me critique Yo sigo a mi jeva Vivo a mi manera Que 34 mil viva taja Chega Siem Taja 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 Let Que tú que aunque tú a mí no me quieras yo quedo mi jeba Vivo a mi manera Y cuando me da la gana le pago un trago a cualquiera Vivo a mi manera Y así estoy, así estoy, así estoy a mi manera Vivo a mi manera Que a mi manera, que a mi manera, que a mi manera Vivo a mi manera Aunque el mundo me critique yo sigo mi jeba Vivo a mi manera Vivo a mi manera